2018 se está acabando y no quería dejarlo terminar sin agradeceros a todos los que habéis estado conmigo viendo mis vídeos durante todo el año o simplemente una parte de él. Este año sin duda ha sido increíble en el canal, o sea, más de 50.000 personas se han unido a la familia y ya somos casi 140.000 después de un año y medio llevando este canal. No lo sé para otros, pero para mí sinceramente son muchísimos. Y sí que es verdad que es posiblemente el año en el que menos tiempo he dedicado a YouTube, que no quita que fuera muchísimo, eh, pero la verdad es que la plataforma no ha ayudado mucho a motivarte y a esforzarte. Aún así durante el año habéis visto vídeos de toda clase. Hemos visto un intento de Loki en directo del Pokémon Fusion 1 junto a Raptor, que para la sorpresa de todos acabó en el directo número 3 o 4 cuando los dos perdimos en el mismo combate y con él nació la leyenda de Pepo, el Growloop. También es su vida platino en el LoL, que hacía ya años que... Eh, espera, ¿quién ha puesto esto en el guión, eh? Como iba diciendo, habéis visto curiosidades, mejores momentos y por fin la descarga del Fusion 2, que bueno, sé que a muchos no funciona y otros sí, por lo que uno de mis propósitos desde el 2019 es al menos dedicarle una semana a la room y arreglarla para que todos la podáis jugar sin bug. Y sinceramente no he tenido ni tiempo ni ganas para hacerlo antes. También mucho habéis visto la serie de Pokémon Ultra Cielos con Raptor, que como es últimamente muy común en mí, se dejó a medias por unos problemillas que se extendieron durante meses, pero que aún a día de hoy queréis que la continuemos, como mi maldita serie del Pokémon Ultra Luna Diamante, ¿vale? Que me llevé una semana haciendo la room para que luego la dejase en el capítulo 4. Sin duda os tengo que pedir perdón y estoy seguro de que para el 2019 esta manía de dejar las series a medias terminará. También sigo siendo un manco al fornite, pero eso dudo mucho que cambie en el 2019, ¿vale? Habéis visto parodias y animaciones, muchas de ellas de Pokémon, como es obvio, pero también de Juego de Tronos, de Shao, de Dragon Ball e incluso de Pac-Man, o sea, what the fuck. Y sin duda el apoyo que le habéis dado a todas y cada una de ellas ha sido lo que me ha hecho seguir adelante con este canal, porque es claramente los vídeos que más disfruto haciendo, aunque luego me tiro una semana sin poder hablar después de doblar al puto Pikachu. ¡Te vas a la puta! ¡Tengo los pezones fríos! Pero sin duda hay dos sucesos que han marcado más que ninguno este canal y mi personaje en YouTube. En primer lugar, Grillo y yo este año nos hemos perdonado, creo que fue sobre enero y febrero o algo así, y nuestras ansias por volver a echar como antes en YouTube, haciendo contenido de calidad, con ideas increíbles como hacíamos antes, hizo que después de unos mesecitos en Twitch para ir volviendo a coger el feeling entre nosotros, desembocó en que volviera Grillo y Lugre, el cual me alegra ver que tras dos meses de esfuerzo ya empieza a dar sus frutos y muchos de vosotros estáis empezando a volver a ver nuestros vídeos. Y sí, tranquilidad, habrá series, ¿vale? Pero ya sabéis que nuestras series nos las curramos un montonazo y ahora mismo estamos con los exámenes, así que sed pacientes. El otro hecho importante para mí fue el dar por fin el paso, que llevaba siendo sinceros casi dos años intentando dar, pero que gracias a que he vuelto con Grillo puedo darlo sin ningún miedo. Sé que muchísimos de vosotros estáis aquí por Pokémon, lo sé, y seguramente os decepcione que haya dejado de subirlo en el canal, pero no sabéis las ganas que tenía de traer contenido de anime y mangas a la comunidad en YouTube. No soy el primero y el último que lo hace, pero este cambio de contenido tras tres años subiendo Pokémon lo mismo una y otra vez, creo que me ha devuelto la motivación para hacer cosas grandes y tener nuevas ideas y proyectos en mente. Lo que he dicho antes de lo de las parodias es verdad, ¿eh? Me estoy quedando sin voz porque doblé el otro día una, tío. Sin embargo, como he dicho antes, no quería dejaros a los que me veíais por Pokémon sin nada. Y es por eso, por lo que si estás viendo este vídeo y quieres verme como Lugre, el de Pokémon, vayas a suscribirte al canal de Grillo y Lugre que está en la descripción. Porque como ya dije en un anterior vídeo, en este canal solo subiré parodias de cualquier cosa y anime. Pero bueno, basta de spam, creo que el año en sí ha sido bastante bueno, ha habido muchos cambios positivos con respecto a principios de año, somos muchos más y espero que sigamos creciendo todos juntos en 2019. Y una vez más me gustaría daros las gracias si habéis visto algún vídeo mío durante el año o simplemente estás viendo este por primera vez. Por mi parte, y ahora un poco más animado, solo me queda deciros por última vez este año que si os ha gustado el vídeo dejad un buen likeazo, suscríbete al canal que es jodidamente gratis y nos vemos en 2019. ¡Adiós!